Música Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a este capítulo de Star Fox 64 Vamos a probar este gameplay, a ver... Comencemos... Nación Principal Uy, que pasó? Ese sonido Ahora si Ok Este es un gameplay probando el juego Para... Quizás una futura campaña se puede hacer Quien sabe, si es que a la gente le gusta A ver, no son muy buenos jugando, vamos a probar Ahí están Elegante Ok, vamos a abrir las alas Comencemos Misión 1, cornería Former Army Bien Toma ¡Pum! Te comenzaron para mi infancia este juego ¿Quién no ha jugado a Star Fox 64? ¿Quién no lo ha jugado? ¡Todos! A ver... A ver... Ok, ok, ahí te ayudo Toma ¡Pum! Salió volando De nada De nada, Sleepy ¿Cómo hasta pareces a la ranita René? A ver Toma por tu carroña ¡Pum! Salen volando ahí esos payasazos Otra vez Tú también ¡Ah! Curita Bien, los aritos dorados Si juntan tres, les aumenta su vida, creo Están los plateados Toma ¡Pum! ¿Quién no hacía así de niño? Me hace recordar eso ¡Uy! Eso sí me dolió A ver... Otro arito Aritos de cebolla ¡Vamos, vamos! Ok, ok, ok A ver... Una para abajo y la 6 Checkpoint, checkpoint ¡Rápido! Bien Ok, ok Lo que tú digas Ah, ya Así hago turbo Bien Toma, toma, toma ¡Pum! A ver ¿Quién dijo yo? A ver Nada más hay por acá Ah, ahí están los robotsitos Toma por tu carroña, robotsito ¡Uy! ¡Uy! Quiero un arito más... Bien, ahí está Métame en mi vida, vamos ¡Bien! ¡Ahí está! ¿Qué no vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? ¡Toma! ¡Pum! Ah, ya, con esto se esquiva así ¡Adiós! ¡Uuuh! Ok, ok, ok Están los enemigos robots hacia adelante Listo Vamos a concentrarme, ya Concentración y equilibrio Nosotros usamos... ¡Equilibrio! ¡Aaah! Es que való bien Vamos a ver si puedes partirme, a ver Bien, le volé el otro brazo Si es que se le puede llamar brazo a eso A ver ¡Bum! ¡Toma por tu carro, doña payasas! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Cómo llore! A ver A ver ¡Guau! ¡Date la vuelta! ¡Bien! Otra vez ¿Dónde está ese payasazo? ¿Dónde está? No lo veo Ahí está, ahí está Ya te vi Si tú dice que se está moviendo Yo no Bien, otra vez le bajé más ¡No! 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 A ver, a ver Ven para acá, nene Ven para acá No más ¡Bien! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Sí! ¡Mi emperador! ¡Te he fallado! ¡Piña! ¡No! 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 Ne huge must! ¡Increuce cuando no se vaya el internet! ¡Te estás convirtiendo como tu padre! ¡MyceğimSir! ¡De tulee! ¡Estamos bajo mantenimiento! ¡Ok! Bueno, vamos a dejar este... Este gameplay aquí Gracias por haberme acompañado por ser divertido y gozado Se despide, fue su amigo Logan Hasta luego